¡Hola, hola! Eran las seis de la tarde, como que quería hacer aire, cuando yo me despedí. Con mi maleta en la mano, yo joven e ilusionado, me disponía a partir. Mi madre estaba a mi lado, me abraza casi llorando, y yo me sentía a morir. Me dijo, no tengas miedo, tú vete, yo aquí te espero, ve y busca tu porvenir. Así pasaron los años, antes crucé el río bravo anado, fue algo que no olvidaré. Poco después vi el grado, pero también fui mojado, cosa que fácil no fue. Difícil situación para un ranchero, que tuvo que abandonar el sombrero, ponerse a hablar inglés, con la bola de vuelos. Torear la migra, para ganar dinero, pero esos tiempos malos ya se fueron. Hoy tengo todo, le doy gracias al cielo, tengo a mi madre y a una mujer que quiero. Y sigo siendo, para mi orgullo, de corazón ranchero. Mi nombre es Chava Romero, nacido allá por un cerro. En tierras de mineral, estado de Zacatecas, de Juchipilá, muy cercas a un lado de Contitlán. Difícil situación para un ranchero, que tuvo que abandonar el sombrero, ponerse a hablar inglés, con la bola de vuelos. Torear la migra, para ganar dinero.